Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo en la casa de My Taken 2 Friends. Y tenemos el evento de recompensas de la temporada increíble. ¡Esto será genial! ¡Nos darán trajes nuevos! ¡Estamos en el día 179, chicos! ¡Y tenemos fruta mágica! ¡Sí, hemos conseguido de nuevo la fruta mágica! ¡Así que vamos a hacer un batido estupendo! Vamos a mezclar la fruta mágica con sushi, que me lo habéis pedido. ¡Ya sabéis que el sushi provoca cosas muy extrañas! ¡Vamos a mezclar esta mezcla estupenda! ¡Y se lo daremos a Tom! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Todo está envenenado! ¡La fruta mágica ha hecho que todo esté envenenado! ¡Dios mío! ¡¿Qué le ha pasado a Tom?! ¡Se ve de un color verde! ¡¿Lo estáis viendo, chicos?! ¡Esto es muy extraño! ¡Ton está malo! ¡Vamos a poner la fruta mágica, chicos! ¡Con el nuevo plan de Navidad! ¡Y se lo daremos a Hank! ¡Ay! ¡Se está enamorado! ¡Han está enamorado de Becca! ¡Y se está en corazones! ¡Fijaos! ¡Y tenemos una última fruta mágica! ¡Que la vamos a mezclar, como me habéis pedido, con el bastón de Navidad! ¡Se lo daremos a Ángela! ¡Lo ha salido bigote! ¡Lo ha salido bigote! ¡Se ha convertido en el hijo de Papá Noel! ¡Vamos a dar unas galletitas! ¡A los gatitos! ¡Pero tenemos problemas, chicos! ¡Ton está malo! ¡Y debemos de curarle! ¡No es tan malo! ¡¿Qué pasa, Tom?! ¡¿Qué te pasa, Tom?! ¡¿Qué te pasa, Tom?! ¡Estás malo! ¡Está envenenado, chicos! ¡Ton está envenenado! ¡Dios mío! ¡Te tengo que curarle, chicos! ¡Pero fijaos! ¡También está mareado! ¡Madre mía! ¡He tenido que dar varios... ¡Varias curas a Tom! ¡Dios mío! ¡Cúrate todo, por Dios! ¡Está fatal, Tom! ¡Otra vez está envenenado! ¡No! ¡No se termina de curar! ¡Ya es la tercera vez! ¡Ya voy a dar con el matillo! ¡Y también tiene una astilla! ¡No puede ser! ¡Ton está fatal! ¡No se termina de curar, chicos! ¡No puede ser! ¡Es la quinta vez que está mareado! ¡Vamos a tomar una determinación, chicos! ¡Vamos a ponerle una inyección! ¡No quería llegar a este punto! ¡Pero no ha quedado más! ¡Pero he medido que hacer esto, chicos! ¡Lo siento, Tom! ¡Pero te he tenido que poner una inyección para quitarte el veneno! ¡Parece que Tom ya está bien! ¡Qué le pasa, Beca! ¡No! ¡Beca está malo! ¡Tiene problemas intestinales! ¡Y Ben también! ¡Madre mía, vaya día! ¡Todos están malos! ¡Espérate, Tom! ¡Que sé que tú también tienes que ir al baño! ¡Inger, espera la cola! ¡Tom, ven aquí! ¡Pero bueno! ¡Llevan media hora en el baño! ¡¿Qué les pasa?! ¡¿Pero qué está pasando aquí?! ¡¿Qué está pasando en el baño?! ¡No sé qué pasa en el baño! ¡No salen del baño, chicos! ¡Llevan como media hora en el baño! ¡Madre mía, tírenme acá! ¡Están descompuestos! ¡¿Qué les pasa?! ¡No salen de ahí! ¡Y Tony, hija, le están esperando cola! ¡Ha salido Beca! ¡Ha salido Beca! ¡Y también Ben! ¡Mendos más, porque que vuelvan ahí media hora! ¡A ver, Tony y Ángel al baño! ¡Bueno! ¡¿Qué les pasa?! ¡Están malos! ¡Fijaos dónde está apenenado! ¡Todavía tiene el veneno! ¡Madre mía, qué malos está pasando todos, chicos! ¡Esto no es normal! ¡Pues nada! ¡Les vamos a dejar ahí un poco de intimidad, chicos! ¡Sang, tú limpia la casa, que esto es un asco y además huele fatal! ¡Venga, a limpiar la casa! ¡Venga, a limpiar la casa! ¡Madre mía! ¡Toni y Ángel la siguen en el baño! ¡Están descompuestos, chicos! ¡Vamos a ir a la zona de emparejamientos! ¡Vamos a ver si me toca el sombrero de Navidad! ¡Más Susi! ¡No! ¡No quiero Susi! ¡Que lo pone malo a los gatitos! ¡Y vamos a ir a la zona de las pinturas! ¡Movemos esto! ¡Semillas! ¡Bananas! ¡Un mecáfago! ¡Y más monedas, chicos! ¡Vamos, vengan! ¡No, es mía! ¡Ahí siguen! ¡Ahí siguen! ¡Están malísimos! ¡No tienen ganas de hacer nada, chicos! ¡Sólo quieren dormir! ¡Están malísimos! ¡Y Ton sigue envenenado! ¡Ginger! ¡Ayuda a limpiar la casa! ¡Veca sigue limpiando la casa! ¡Y Han también sigue limpiando la casa! ¡Y este ha sido el día 179 en la casa de MyTakingToFace! ¡La verdad es que ha sido un día muy complicado! ¡Tona ha caído envenenado con un batido de fruta mágica! ¡Y Ángela también ha caído mala! ¡Todos están malos y durmiendo! ¡Menos Ginger! ¡Veca! ¡Y Han! ¡Que están limpiando la casa! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En el día 180, amigos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!